¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, hoy os traigo noticias sobre el Split 2, que ya sabéis que está a punto de finalizar el Split 1 y vamos con el 2 y han modificado bastantes cosas. También nos hablan de las modificaciones que han hecho en el Split 1, que bueno, algunas están bien y algunas no están tan bien. Pero bueno, vayamos allá con los cambios que van a aplicar en el Split 2, como podéis estar viendo, los jugadores podrán llegar hasta Diamante 3 tras sus partidas provisionales. Antes el límite era Esmeralda 1, así que podemos salir en un elo bastante, bastante más alto. ¿Puntos positivos? Bueno, pues la gente de alto rango pues saldrá en su rango más alto que puede salir y no te los vas a encontrar tanto en tus partidas. Dice que se eliminará la protección contra el descenso entre divisiones. ¡Ojo! ¡Cuidado! Nos pone un ejemplo. Si de plata 2 a plata 3, pongamos el ejemplo, los jugadores pasarán de una división a otra con fluidez. Esto quiere decir, estás en plata 2 con 8 puntos, pierdes y te quitan 20. Exactamente te vas a plata 3. No te vas a quedar a 0 puntos en plata 2 y luego pues vas a poder perder otra y bajar o ganar y subir puntos. En este caso, como tienes 8 míseros puntos y te han quitado más de los que tienes, te vas directamente de moteado. También, punto importante. Vamos a ponerlo más sencillo. Tenemos 10 puntos y nos quitan 20. Nos deberíamos quedar en 90 puntos en plata 3. Vale, guay. Ok, ya está ahí perfecto, ¿no? Nos quedamos con 90, ganamos, subimos. En el punto de abajo, al descender de un nivel a otro, los jugadores empezarán con 25 puntos, 50 puntos o 75 puntos según el MMR del jugador en cuestión en el momento del descenso en comparación con su clasificación. Ojo, nos deberíamos haber quedado con 90 puntos cuando hemos descendido antes, pero según lo que dicen aquí, si tenemos un MMR de mierda, nos quedaremos con 25 puntos, no con 90. O si tenemos un MMR bastante malo también, nos quedaremos con 50 puntos. O si tenemos un MMR decente, nos quedaremos con 75 puntos en vez de 90. O sea, que nos auto-demotean y nos auto-imponen unos puntos que nos corresponde a nuestro elo interno. O sea, un cambio bastante brutal. Como tengas un elo de mierda, te vas al pozo, pero al pozo de hierro y de ahí no sales. O sea, cada vez que pierdas, demoteas, 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 demoteas. O sea, como encadenes una mala racha, demoteas 80 ligas de una. O sea, te vas al pozo. Y dicen también que habilitaremos la cola de dúo en maestro en la mayoría de las regiones. Bueno, ok. Y lo deshabilitarán en gran maestro. Vale, bueno, son ligas que a mucha gente de nosotros no nos interesa y a mucha gente de nosotros sí. Pero ahí está el dato, que podremos hacer otra vez dúo como había hace años. Pero bueno, nos dicen que están puliendo las rankings desde el 2023, ok. Y que han arreglado los puntos negativos. Bueno, dice que han corregido en este split 1 el error que provocaba que se posicionaran los jugadores de hierro 4 en hierro 2. Bueno, eso no os lo puedo confirmar porque no lo he vivido, pero bueno. Hemos puesto fin a las ganancias negativas de puntos en los jugadores de diamante. Nunca me ha pasado. Hemos reducido las ganancias y pérdidas de puntos en esmeralda. Eso es verdad. Eso me lo he comido yo. Bueno, dice que han modificado la forma de gestionar los casos dudosos relacionados con el descenso de jugadores. Bueno, veremos. También han arreglado bastantes más cosas. Que bueno, han implementado los descensos con 50 puntos para combatir la inflación. Hemos reducido un 40% la duración de las colas por debajo de plata. Como podéis ver aquí, tenemos el gráfico de la inflación. Cuando lo corrigieron empezó a descender todo bastante. Se corrigió. Dice que les hace mucha ilusión confirmar que tras estos ajustes la ganancia de puntos negativos han disminuido alrededor de un 37%. Hombre, es un dato bastante bueno. Y de saber que han quitado también los puntos negativos. O sea, que está bien. También dice que empezar donde nos merecemos. Está bien. Aquí nos comentan lo del punto más arriba que hemos dicho. Que podrá salir en diamante 3 los descensos dinámicos. Como hemos comentado. Que esto va a ser un punto bastante chungo. Porque... Uff. Que pierda si te metan 25 puntos. Es que es subir toda la liga otra vez. Pero bueno. El retorno de duos en maestro. Veremos a ver estos cambios que han hecho. Para este split 2. Pero bueno. No sé yo cómo va a pintar. Así que gente. Agarraos en este split 2. Que vienen curvas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.